Al parecer para el ministro del interior la informalidad es una palabra que no existe en su diccionario. Después de ejecutar un operativo contra los vendedores informales de la avenida Aviación, los alrededores de la parada y el emporio comercial de Gamarra, Daniel Urresti ha puesto su mirada sobre los vendedores ambulantes de los alrededores de los mercados Mesa Redonda y Central. Un operativo de limpieza que busque evitar cualquier eventual incidente es el principal objetivo de Urresti Lera. Esta medida ha sido cuestionada por un pequeño grupo de informales que aseveran sentirse afectados por la disposición, a pesar que la mayoría de trabajadores está de acuerdo con la medida de ganas de mantener la seguridad en estas fiestas. Creo que acá debe haber más orden, lo principal, porque tanto también a mí y a los demás comerciantes como yo nos perjudica. Y a la gente de Amolete necesitamos también vender porque en la casa tenemos familia. Llevar al menos un pan en cada día, ¿no? ¿Cómo no sobrevivimos con eso? Este, como dices, es una buba de tiempo. La buba de tiempo. Claro. El incendio, la gente corre. Sí, la de pasar fue también así. Carajo, yo estaba trabajando lejos y no sé cómo me veo, también estaba incendiándose. La gente siempre está acá, acá, acá. Parece que, parece que, carajo, es como la miel. Vienen las moscas, están ahí a montar. No, 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 no. Ellos tienen que erradicar, o sea, toda esa gente, ponerle un mercado. El principal problema de las avenidas más concurridas que comparten este foco de comercio se van a Girón, Ayacucho y Cusco, que las próximas semanas serán atendidas por personal policial y serenazgo que mantendrá vigilada la zona para mantener segura la población que llega de todas partes a realizar sus compras en estos emporios comerciales. En unos días, el ministro del Interior, Daniel Urresti, llegaría a aquel emporio comercial Mesa Redonda y Mercado Central para realizar un nuevo operativo y evitar que los comerciantes ambulantes lleguen a invadir estas principales calles de esta zona, con el fin de evitar cualquier accidente. Cabe precisar que el ministro Urresti y la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, entregaron hace unos días la renovada Avenida Aviación, en el tramo comprendido entre Carau y México. Dicha zona estuvo tomada por más de 50 años por ambulantes y vendedores de objetos robados.